Bueno, mirá lo que te voy a mostrar acá, mirá, mirá que desastre lo que tuve que hacer con este vehículo, he hecho mierda en esta parte, heavy esta parte, mirá, bueno, acá tenés el R19, ves, no sé si lo vas a reconocer, ves, un R19, un RR, con algunas adaptaciones, bueno, pero el problema que te voy a explicar ahora es este, mirá, mirá lo que tenía acá yo, mirá, fijate lo que tuve que hacer, mirá, toda esta parte, se ve que tiraron del estéreo y la hicieron mierda, yo que hice tuve que sacar absolutamente todo, ves, sacar todo, mirá, lo dejé lo mejor, más prolijo posible, pero lo tuve que romper todo acá, estaba totalmente destrozado, prefiero que esté así, sinceramente, ves, vacío, pero por lo menos prolijo, pero bueno, me encontré con esta cuestión, yo quise poner estéreo, ahora lo vas a haber puesto, ves, pero el kit de la cuestión es, ¿cómo lo pongo? ¿de dónde lo agarro al estéreo? Mirá, fijate cómo me lo ingenié en este caso, en un caso extremo, te estoy hablando, para que lo tengas en cuenta por si a vos te toca también, ves, en un caso extremo, ¿qué hice? Obviamente hice la instalación, tendría que explicarte la apertura, pero te voy a explicar en otro momento para no complicarte la vida, ¿qué hice ante un caso tan extremo como este, ves? ¿ves? Mirá, el estéreo, bueno, acá lo tengo, acá tengo el frente, mirá, ves, acá está el frente de este estéreo, es un estéreo, hacía un montón encima que no escuchaba DVDs y todas esas cosas, CDs, en este caso CDs, ¿sí? Mirá lo que hice, me ingenié, y acá abajo, ves, acá no hay nada, obviamente no tenía nada donde agarrarlo, se me ocurrió poner un alambre cruzada, ves, acá, un alambre cruzada tensa, ¿viste? Y que me sujete el estéreo, pero no, le encontré una vuelta, el estéreo lo tiré bien para atrás, contra la parte acá de la calefacción y todas esas cosas, ¿ves? ¿ves que lo tiré bien para atrás? Quiero que lo veas bien, a ver si lo entendés, mirá, y le agregué esta parte que es de un Alfa Romeo, que yo vendo repuestos de Alfa, en este caso, y se me ocurrió ponerle esto, fíjate, mirá, lo trabé contra acá, ¿ves? Contra las dos tuberías del aire y de la calefacción y todo eso, y mirá, joya, mirá, qué hijo de puta, no tengo perdón, mirá, pero bueno, lo dejé fijo y ahora está el estéreo, ¿viste? Eso sí, vamos a probar a ver si anda, ¿no? Bueno, mirá, la verdad que lo que hicieron con este auto no tienen perdón, pero bueno, obviamente, habrán querido sacar el estéreo, o algún chorrito seguramente, y rompieron todo el torpedo, todo el tablero del auto, lo hicieron pelota, vamos a ponerlo que de prolijo, mirá, vamos a ponerlo, mirá, a ver, vamos a probarlo, ¿eh? ¿Vale tenemos esto? ¡Ay! Ahí está, mirá, 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 fijate, ahí arrancó, mirá, 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 ¿lo ves? Se va a ver feo, obviamente, porque estoy totalmente a oscuras, mirá, ahí está haciendo lectura, después incluso te voy a enseñar a reparar estéreos, ¿sí? Quedate en mi canal porque te voy a enseñar unas cuantas cosas, reparar estéreos y reparar unas cuantas cosas, mirá, ¿ves? Track 1, 42 segundos, no, 45, ¿ves? 45 segundos, o 1, 45, 1, 49, ¿ves? Vamos a subir un cacho, mirá, me lo doy bastante bien, te digo, ¿eh? Mirá, mirá. ¡Qué croto, mirá eso! Bueno, me voy a bajarlo porque a vos seguramente te vas a saturar hasta las bolas porque está bastante alto, te digo. Bueno, mirá, estos parlantes los tenía el auto ya, mirá, ¿ves? ¿Qué marca es? Bueno, no sé si es un Pioneer, chiquito, creo que de 4 pulgadas, ¿ves me parece? El de puerta, y acá tengo otro, también, a ver si lo ves. Mirá, no sé, no sé, por ahí es el mismo Pioneer. Bueno, la verdad que suenan estos chiquitos, ¿eh? Suenan bastante bien, debe ser paio en el seguro porque suenan. Lo levanté y la verdad que no saturan nada. Así que, bueno, atrás no tiene nada, pero obviamente después se lo vamos a agregar. También te voy a enseñar a colocar estéreos y potenciarlos también con potencias, valga la redundancia, ¿sí? Armar crossover y todo eso también te voy a explicar, así que quedate en mi canal. Mirá, ¿ves? Sí, bueno. ¿Ves? Vamos a seguir pasando, ¿ves? ¿Qué temas tiene? Encima está bueno este CD. Es un CD, ¿ves? No es chiste, mirá que está leyendo CD, ¿ves? En el caso de que estuviera roto hay que desarmarlo, repararlo, estimularlo para que arranque. Y yo te lo voy a enseñar. Mirá, vamos a cambiar, ¿ves? Para atrás. Vamos para aquí, que 18 temas tiene. Este creo que lo carabé yo. Fíjense. Mirá cómo está agarrado, te vuelvo a mostrar, mirá. ¿Ves? Ahí abajo, esa adaptación que le hice pegado contra los, ¿ves? Contra las dos tuberías del aire y calificación, si no me equivoco. ¿Ves? Obviamente acá faltan todos los controladores, todo. Lo tuve que sacar todo porque estaba totalmente destrozado. Mirá cómo está esto acá, mirá. Después vamos a inventar. Hay que cambiar este tablero, ¿no? Hay que decir la verdad. Pero, lo estamos haciendo tranqui. Sin meterle plata, literalmente. Solamente tus conocimientos, ¿no? Bueno, mirá. Este es más de los 80, ¿no? Sonando este, sonando el otro. Y me estoy quedando sin batería ya, ¿eh? Así que bueno, gente. Vamos a bajarlo. Acordate, cuando vas a hacer una conexión de estéreo, no te podés equivocar, literalmente. Te equivocás y quemás al estéreo, o te salta el fusible, lo que sea. Muchos estéreos se joden. Así que tenés cuidado. Acordate, tenés un positivo, un negativo, un llamador. Tenés muchas veces cuatro salidas de parlantes, ¿sí? Así que tenés cuidado. Generalmente con colores. Por ejemplo, tenés violeta, tenés blanco. En este caso tenía verde y tenía gris, ¿sí? Así que vas a notar que tiene dos de cada salida. Y lo vas conectando. Positivo, negativo, positivo, negativo. No te equivoques. Porque incluso podés quemar las salidas, ¿sí? Y si tenés la desgracia que te pasó eso, también te voy a enseñar a repararlo. Ya era una cosa más electrónica, ¿viste? A cambiar ya sea integrado de salida, ¿sí? Así que bueno, gente. Nos vemos la próxima.